Últimas noticias de Estados Unidos de América. Amigos, la Corte Suprema de Carolina del Norte otorga a los republicanos una gran victoria, dándoles una ventaja potencial para 2024. Así es, patriotas, la Corte Suprema de Carolina del Norte desestimó el viernes un fallo anterior contra la distribución de distritos en el estado y también confirmó una ley de votación con identificación con foto en lo que se promociona como una victoria para los republicanos. Se espera que el reciente fallo del tribunal recién formado, en el que los conservadores tienen una ventaja de 5 a 2, simplifique el proceso para que la legislatura controlada por los republicanos ayude al partido republicano a asegurar escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, durante las próximas elecciones de 2024. Cuando la Corte se inclinó por los demócratas en diciembre, descartó un mapa del Senado Estatal de la legislatura estatal liderada por republicanos y mantuvo los límites del Congreso que habían sido trazados por los jueces de primera instancia. El fallo de diciembre surgió de una decisión histórica de febrero de 2022 que dictaminó que los tribunales estatales tienen la capacidad de anular las líneas distritales que darían una ventaja injusta a un partido político en un estado estrechamente dividido. Patriotas, los republicanos en la Corte rechazaron el fallo, argumentando que la distribución de distritos en el Congreso solo debería estar bajo el control de los legisladores electos. Los demócratas ganaron 7 de los 14 escaños del Congreso en el Estado durante las elecciones del año anterior con el mapa existente. En la opinión mayoritaria del fallo del viernes, el presidente del Tribunal Supremo, Paul Newby, escribió que el tribunal anterior se equivocó al determinar que la Constitución estatal prohibía la manipulación partidista. En su decisión de hoy, la Corte vuelve a su tradición de honrar los roles constitucionales asignados a cada poder, escribió. Este caso no se trata de política partidista, sino de realinear los roles apropiados de los poderes judicial y legislativo. El Tribunal Superior también desestimó una decisión del Tribunal de Primera Instancia que restauró los derechos de voto a los delincuentes condenados que no han completado su libertad condicional. Mis amigos, las decisiones dictadas hoy por la Corte Suprema de Carolina del Norte han asegurado que se respete nuestra Constitución y la voluntad del pueblo de Carolina del Norte, dijo el viernes el presidente de la Cámara de Representantes, Tim Moore, en un comunicado de prensa. Mis patriotas, el exfiscal general del Partido Demócrata de Estados Unidos, Eric Holder, que encabeza un grupo en contra de los republicanos, que trató de impedir el apoyo de redistribución de distritos del Estado, como era de esperarse, criticó la decisión y dijo que la historia no será amable con la mayoría de este tribunal, que ahora quedará manchado para siempre por dañar supuestamente, la legitimidad y la reputación del tribunal más alto de Carolina del Norte, dijo Holder. Y tú dime, patriota, ¿qué opinas? Que viva Trump presidente 2024.